13 camas de cuidados intensivos del Hospital de Especialidades Porto Viejo, rehabilitados recientemente, ya están ocupadas por pacientes críticos con COVID-19. Así lo informó la Coordinación Zonal de Salud en una rueda de prensa en la que ratificó que el 100% de las UCI están ocupadas en Manaví. A pesar de que especialidades aperturó al inicio para no COVID, pues les pongo el conocimiento que si aceptan pacientes COVID y que estamos llenos. El Hospital de Especialidades tiene habilitadas 15 camas de las cuales dos pacientes son no COVID y 13 son sí COVID. Pero aparte de esto, ellos tienen pacientes en hospitalización, pacientes moderados que están próximos a necesitar una UCI y estamos llenos. Y es que de acuerdo a datos de la entidad, más de 7.000 casos de la enfermedad se han registrado en los primeros 18 días del 2022 en la provincia, generando un ascenso alarmante en la curva de contagios. Y esperamos que esta semana eso se duplique. Este número que estamos viendo ahora, es un número que no lo habíamos visto antes desde que inició la pandemia. Estas son las curvas que hemos manejado durante toda la pandemia. Pero miren esta curva que está empezando acá. ¿Sí se dan cuenta? A esto se suma que el personal sanitario también se ha infectado con el virus, ocasionando que muchos dupliquen sus turnos. Hay unidades de salud donde tenemos que ver cómo reemplazamos un médico porque está aislado por COVID-19. Hay personal que necesita descansar y que nos toca otra vez reincorporarlo a las actividades porque es el que todavía está sin COVID. Nelson Suárez, presidente del Colegio de Médicos de Manaví, dijo que incluso aquello ha afectado en el reagendamiento de consultas en otras áreas. El área de consulta externa sí se vio afectado porque hubo, como usted dice, muchos médicos que fueron infectados por el COVID. Lo que se hizo fue reagendar a estos pacientes. A esto hay que sumarle lo que todos sabemos, que existe un déficit en cuanto al industrio de medicina, y también un déficit en cuanto a las cuentas de protección. Las autoridades de salud y gremios de médicos hacen también un llamado a la ciudadanía a mantener los cuidados y respetar las medidas de bioseguridad.